El Serio El Acontecimiento Hace 30 años se publicó el Serio El Acontecimiento, 1988, en Francia. Casi 11 años después, Editorial Manantial publica la versión en castellano con la traducción de Raúl Cerdeiras, Alejandro Cerletti y Nilda Prado. En esa versión en castellano, Badiou escribe un prólogo en el que hace una revisión de esa década que transcurre entre una publicación y otra y plantea este libro como un trabajo en proceso. Es decir, él ya nos anticipa en ese momento que el Serio El Acontecimiento es el primer paso a lo que hoy nosotros conocemos como una trilogía. En abril del año 2000, Alain Badiou viaja a Buenos Aires a presentar esta versión en castellano de su libro y lo hace en el Centro Cultural Rojas. No realiza una presentación estricta del libro sino más bien lo que expone es una biografía intelectual que consiste en mostrar todo el trayecto que él llevó adelante de la década de los 50 hasta la elaboración y la publicación del libro la década del 80. Alain Badiou se reconoce en sus inicios de su actividad filosófica heredero de la tradición platónica y se reconoce como discípulo de Sartre en un primer desafío que él se va a plantear y que denomina un existencialismo platónico. Platón le ofrece esta condición matemática de posibilidad de la filosofía y Sartre la existencia concreta del sujeto que va a llevar adelante esta empresa. Si nosotros nos remitimos a los comienzos de la filosofía antes de Parménides el gran problema era el del cambio y la permanencia. A partir del poema de Parménides esto se va a plantear como lo uno y lo múltiple que en el caso particular de Platón es una identificación de lo uno con el ser y de lo múltiple con el no ser o si lo decimos en la primera versión de la permanencia en el ser y del no ser en el cambio. Y aquí Badiusha va a plantear una teoría de la fidelidad. La fidelidad es un concepto muy importante en su filosofía. Primero él lo va a plantear en los términos de la relación entre el discípulo con su maestro. Hay un primer momento que él llama el de prendimiento, un segundo momento que es el desprendimiento y el tercero que es el de la fidelidad. Siempre que uno se comunica con un autor y sobre todo en el caso particular de la filosofía que tiene una historia de muchos siglos, de mucho tiempo, uno se encuentra de una manera muy directa con ese autor pero después atravesados por nuestra singularidad y por el propio devenir vamos a ir planteando algunas distancias con ese autor que es lo que Badiush denomina el desprendimiento. En el caso de su relación con Platón él nos va a decir que él quiere elaborar una teoría de lo múltiple puro. Es decir, que aquello que Platón expresa en torno a lo uno, a la permanencia, él lo quiere plantear en torno a lo múltiple. Es la teoría de la ontología del múltiple puro que va a ser la primera cuestión que él va a tratar en el ser y el acontecimiento. ¿Cómo está estructurado este libro? Este libro se organiza en ocho partes y 37 meditaciones. El concepto de meditación está ligado obviamente a la tradición de René Descartes que es el autor de la modernidad filosófica y es considerado también el que inicia lo que se conoce como la metafísica de la subjetividad. Obviamente estas meditaciones, en el caso de Badiush, no van a tener el mismo objetivo que tenían para Descartes, pero esta impronta que él le da en la estructura del libro tiene que ver también con la importancia de la matemática. De hecho, todo el libro es un gran esfuerzo conceptual por elaborar con rigor matemático esta teoría de lo múltiple puro. Hay tres tipos de meditaciones que se expresan en el libro según el propio Badiush. Hay meditaciones conceptuales, meditaciones textuales y meditaciones metaontológicas. Lo que él recomienda es que se tengan en cuenta los tres tipos de meditaciones que él desarrolla en el libro para que no quede como un reservorio conceptual de su propuesta filosófica, para que no se reduzca a un comentario de los textos de filósofos antiguos, modernos y debates contemporáneos, y tampoco que quede solamente como una teoría metaontológica que sería una forma reduccionista de entender su propuesta. En definitiva, el libro se estructura, como decíamos, en partes, meditaciones, hay un diccionario también donde él va a exponer toda la arquitectura conceptual del libro, hay referencias a los autores y hay apéndices también que nos van a orientar en la forma en que él va a convocar autores de diversas tradiciones para ir exponiendo su teoría. Una teoría que ubica al ser con relación al acontecimiento, entendiendo el acontecimiento como un suplemento azaroso que aparece en un vacío fundador y que está relacionado con la infinitud en el sentido de las infinitas formas en que el ser se puede expresar en los entes. Badiou aclara que este libro no es ni un tratado de epistemología ni tampoco una filosofía de la matemática. Su tesis central es que el problema del ser en tanto que ser, escrito entre guiones, siguiendo el planteo de Heidegger en ese sentido, se desprende de la matemática como decía recién, como condición de la filosofía. Pero de ahí se derivan otras tesis y que es que la ontología forma parte de una disciplina separada de la filosofía y que la verdad que es siempre genérica y este concepto de lo genérico es muy importante para tener en cuenta, es una de las cuatro condiciones de la filosofía que a su vez la filosofía composibilita. Es decir, la matemática, el arte o el poema, la política y el amor son las cuatro condiciones de la filosofía que a su vez la filosofía hace posible en esta composibilidad. ¿Qué es lo que quiere plantear Badiou a través de esto? Que la filosofía no es ni matemática, ni poema o arte, ni política, ni amor, pero que su lugar es el de hacerlas posibles y no quedar suturada a ninguna de ellas. Debemos tener en cuenta en este punto el momento en el que se escribe ese y el acontecimiento porque en la década de los 80 había una propuesta que llegó a nosotros sobre todo en América Latina como la postmodernidad que clausura la posibilidad de lo nuevo, habla del fin de la historia, del fin de las ideologías, el fin de las utopías y Badiou redobla la apuesta por la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia y esta categoría de acontecimiento que en sí misma lo que está queriendo significar es lo nuevo, es aquello que aparece azarosamente y se sostiene en un sujeto que es el fragmento local de una verdad. Fragmento no como el planteo de la fragmentación de los pensadores postmodernos sino fragmento porque está situado, esta es otra categoría importante a tener en cuenta que es la de situación. La situación hace al momento concreto y el lugar concreto en el que una verdad se expresa y se sostiene, una verdad amorosa, una verdad política, una verdad científica, una verdad artística. Él aquí también trabaja este doble desacuerdo entre Platón y Heidegger dado que para Platón la condición de la filosofía es la matemática, el mathema y para Heidegger es el poema precisamente porque Heidegger en este periodo de clausura del pensamiento metafísico como lo describe Badiou va a decir que desde el comienzo hay un olvido inaugural del ser porque al ser se lo confunde con el ente y un segundo Heidegger ya va a decir que son los poetas y no los filósofos los que van a hablar del ser entonces todo este este trabajo de la tesis central y las tesis derivadas tienen que ver con la teoría del sujeto que va a plantear Badiou es un sujeto que no es constituyente como lo planteaba Sartre no es un sujeto constituido como lo pensó Levi Strauss sino que es un sujeto que también aparece azarosamente junto al acontecimiento y el acontecimiento propicia tres figuras subjetivas la figura de la fidelidad subjetiva al acontecimiento la figura de un sujeto reactivo que es contra revolucionario contra acontecimental y un sujeto oscuro que es aquel que va a ir contra el acontecimiento es interesante tener en cuenta también que lo que entiende Badiou por acontecimiento se opone al simulacro simulacro no en el sentido que le dan otros pensadores sino que el simulacro es aquello que es reactivo contra revolucionario oscuro es decir que el acontecimiento es acompañado de una fidelidad subjetiva pero también aparecen subjetividades reactivas y podríamos decir reaccionarias a ese acontecimiento y bueno ejemplos de eso hay muchos sobre todo en el plano de la política es por eso que Badiou se reconoce fiel al acontecimiento del mayo francés del mayo del 68 pero también encuentra sujetos que han sido reactivos a ese acontecimiento lo han negado y lo han clausurado entonces aquí hay una propuesta siempre política en cuanto a que la política para él es la invención es la creación creación e invención son conceptos que van acompañados de la política como condición de la filosofía y también del amor es decir estas verdades amorosas que están ligadas a una subjetividad libre que posibilita la creación de lo nuevo planteábamos entonces que el sujeto definido como un fragmento local de la verdad entendido como también tiene una instancia del azar que surge al calor del acontecimiento que no es ni previo ni es producto del acontecimiento este sujeto va a tomar entonces tres formas aquel que afirma el acontecimiento otro que lo niega y alguien que lo oculta en base a esta teoría del sujeto Badiou va a tomar la herencia estructuralista pero sobre todo el planteo de Lacan para él le hace un gran aporte acerca de cómo entender ese sujeto en esa singularidad que se expresa un sujeto es necesario plantearlo genérico dado que la verdad está entre esa adjetivación de lo particular y lo universal en ese juego entre una particularidad situada y una generisidad que tiene que ver con lo universal sabemos que la filosofía en en todo su trayecto siempre ha buscado lo universal y que así como se ha negado a partir de la década del 80 la posibilidad de una verdad ante ese horizonte incertezas que nos planteaban también ha negado la posibilidad de la universalidad afirmando que sólo hay cuerpos y lenguajes ante esto también Badiou apuesta por la necesidad de lo simbólico su relación con lo real y una definición de lo político sobre todo que no quede suturada a una cuestión provisoria e imaginaria entonces para completar el planteo tenemos que ver que Badiou expone una teoría completa de la estructura de las situaciones y que combina el pensamiento formal con situaciones concretas esto tiene mucho que ver con el debate del estructuralismo en Francia donde Badiou si cabe decirlo reemplaza el planteo de la estructura por una teoría de conjuntos donde el conjunto siempre está excedido en sus partes donde a partir de una falla se hace posible lo nuevo y eso nuevo es el acontecimiento esta teoría del sujeto que entiende como decíamos anteriormente el sujeto como un surgimiento una teoría de la política que la va a definir como una libertad subjetiva en sí misma aquí también es importante ver el diálogo y el desacuerdo que va a mantener con Lacan al respecto sobre todo en el mayo francés y lo genérico que como decíamos recién entra a jugar con lo singular lo particular y lo universal entendiendo lo genérico como esta necesidad de una verdad que trasciende que va más allá de lo estrictamente local y particular el gran aporte de Badiou entonces es esta teoría de lo múltiple puro que nos hace posible pensar la multiplicidad y a partir de ahí hablamos de los mundos los sujetos las verdades en plural no porque exista un relativismo todo lo contrario sino porque él admite de que las verdades se expresan a través de estos cuatro operadores que decíamos antes en lógicas de los mundos él va a exponer una fenomenología del aparecer de ese sujeto en esos mundos y en inmanencia de las verdades él va a completar toda su teoría de la de la verdad como un procedimiento genérico que también que también se va a expresar en esto que le ha denominado los operadores de verdad que son al mismo tiempo las condiciones de la filosofía él dice que ahondará la cuestión de los afectos propios de cada uno de esos procesos de verdad la felicidad amorosa el entusiasmo político la alegría científica y el placer estético distinguiendo de manera minuciosa unos de otros esta trilogía entonces se completa ahora con la publicación de la inmanencia de las verdades y para terminar quería resaltar el hecho de que en el momento cuando se publica el ser y el acontecimiento un año después en el año 89 Badiou publica el manifiesto por la filosofía donde él redobla la apuesta por la filosofía como actividad la posibilidad de la verdad la constitución subjetiva de esa verdad situada y genérica al mismo tiempo y al terminar ese manifiesto por la filosofía luego va a escribir un segundo manifiesto que acompaña a Lógicas de los Mundos el ser y el acontecimiento 2 pero aquí en este primer manifiesto él dice no sólo mantengo que la filosofía es hoy posible sino además que esta posibilidad no tiene la forma de la travesía de un final se trata al contrario de saber lo que quiere decir dar un paso más un solo paso un paso en la configuración moderna que vincula desde Descartes a las condiciones de la filosofía los tres conceptos nodales que son el ser la verdad y el sujeto estos son entonces los que estructuran articulan el trayecto de la filosofía que lejos de de anunciar su desaparición como hacían en el clima cultural de los 80 Badiou la reafirma una vez más constituyéndose él mismo como un sujeto fiel a la historia de la filosofía y a la filosofía como un hacedor y un componedor de estos operadores de verdad de los 80